Muy buenos días, estamos en el punto de acopio de Asprocao, en el municipio de Acacias, Meta. Estamos inaugurando nuestro primer punto de acopio de la asociación. La importancia del punto de acopio es que todos los campesinos ya pueden acudir aquí a vender su grano. Ya no tienen que hacer grandes viajes a Cubarral, a Guamal o a Villavicencio para vender el grano seco, sino que aquí en este momento se lo vamos a comprar al mismo precio que se compra comercialmente en todos los municipios. De esta manera aligeramos los costos que tiene el productor en lo que tiene que ver con la comercialización del grano de cacao. Abrir el punto de acopio en Asprocao es clave en la estructuración de la cadena de valor del cacao. Eso nos va a permitir que alrededor de 100 familias cacao cultoras vengan a este centro de acopio y puedan comercializar su producto con mayores volúmenes. Es de destacar que nosotros hemos tenido una importante colaboración de Ecopetrol del gobierno de Canadá a través de Socodevi, sin cuya intervención hubiera sido difícil la montada de este punto de acopio y de compra de cacao, porque ellos con sus aportes, sus recursos y su organización han logrado y han permitido que como campesinos nos organicemos para ya contar con nuestro propio punto de acopio y tener mejores ingresos y mejores ventas en la región. En Ecopetrol estamos comprometidos con el desarrollo del territorio. En Ecopetrol queremos ser partícipes de procesos que realmente mejoren el bienestar de las familias metenses, que tengamos oportunidades de ingreso sostenibles en los territorios a través de esta alianza con Socodevi y el gobierno de Canadá y en articulación con las administraciones municipales y con el gobierno departamental. El destinatario de los proyectos son los campesinos de menores recursos económicos de la región y que hacia ellos se debe enfocar todo el trabajo que se puede hacer con estos recursos de cooperación de Ecopetrol y del gobierno de Canadá. Hay muchas personas pobres del municipio que realmente necesitan que se haga presencia en sus predios y en sus regiones. Gracias por ver el video.